¡Suscríbete al canal! 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 ahora bajo el cuadrilátero, pero vamos ahora a ver que va a pasar como el mismo Iron Man, con todas sus energías es llapado de esquina a esquina, cosa a costa viene el antídoto aéreo también viene Smiley también con ese tren de lazo oye cuidado porque así estamos escuchando al aficionado gritando pégale porque no soy yo échale ganitas y así lo van a pasar de costa a costa al mismo Iron Man y rápidamente el antídoto aéreo está sorprendiendo sobre esta tarde, a quien te Patitlán Jalisco y el turno para Cósmico, para poder pasarlo también de costa a costa, esquina a esquina pero atención porque le está dando el saque de bandera Smiley llega y se come esas patadas en cascada y mientras tanto lleva Cósmico está inspirado Israel Bala busca esa tremenda plancha cruzada Iron Man ahora si le vemos las ganas de poner una tunda al mismo antídoto aéreo, lo va a tratar de llevar el sorteo en tres cuerdas, busca el sorteo y mientras tanto, ahora si lo lleva ahora si que está dando de castigar y mira nomás que bonito moñito que le acaban de hacer ahí el muchacho al muchacho sorprendiendo con esa camisa de fuerza y rápidamente con esas patadas patadas y compadres dejándolo bastante lastimado sacándolo al podrílatero, tomando la ventaja sobre esta tarde y está tomando Smiley para poder ingresarla al podrílatero con ese salvajismo Iron Man que está golpeando duramente a Smiley y así la están preparando para poder llevarla hacia el juego de cuerdas está brincando por encima de su ponente la pagan con esa tremenda patada y entre el mismo cósmico y el mismo Aeromar están tomando la ventaja están tratando de ya bancar y la llevan ahí con rompecadas pobrecita con esta muchacha que es el futuro de la lucha libre aquí en Jalisco y sus alrededores uno, dos y tres ahora si está terminando con este conteo de esta noche oye, oye, cuidado porque el conteo está llegando rapidísimo la segunda caída se está acabando en esta ocasión vemos ahora sí que la suerte está de su lado lo está tomando ante otro aéreo para poder continuar con esa contienda al juego de cuerdas lo eleva, lo deja caer con esa sencillez el pescadito se preocupa por él le pregunta si se rinde y el conteo uno, dos, tres solamente fueron tres segundos y ahora sí creo que ha estado muy emocionante lo que estamos viendo en esta lucha en Real Bala el público muy emocionado de esta primera lucha muy emocionado de lo que estamos viendo en este primer cartel de esta noche así es, así es esta caída en donde estamos viendo directamente que esto no se termina así como así y a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos por estar al pendiente de cada transmisión así estamos llegando a promociones García Tepatitlán Jalisco ahí nos ha compartido dejar su ley y recuerden que aquí en lucha libre se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores ahora sí vamos a estar al pendiente de lo que va a suceder sobre esta esta tercera y última caída vemos como ya ante otro el mismo cósmico Iron Man están discutiendo están platicando un poco se están poniendo de acuerdo una plática sobre esta tarde a platicar el parque real bala que se come una nieve de garrafa de garrafón pero vamos a ver inmediatamente que va a pasar en esta lucha comenzamos ahora sí con la siguiente caída y definitiva pues de esta noche donde vemos como pues el que va a enfrentar es cósmico a la impresionante luchadora es Mike Brink que apareció a su oponente mientras tanto el mismo antídoto parece que dice yo no me suelto de las mismas cuerdas ah caray que es lo que estaba pasando ahí compañero y ve como ya le está preparando para poder llevarlo hacia el esquinero lo recibe con ese lazo lo deja bastante cansado para poder así pasarlo de costa a costa y llega pero se equivoca cuidado porque cósmico lo están sentando como un muchacho mal educado ahora sí esa patadita respondiendo bastante bien y el enganche que le está llevando hacia Smiley impresionante la rapidez y la habilidad que le están cargando mientras tanto vemos como el mismo cósmico es llevado hacia la lona ahora sí vemos como la misma Smiley recibe unas patadas en cascada del de lagos de moreno cósmico y antídoto aéreo lo vuelve a hacer ahora sí vamos a ver cómo va a culminar no soy mi amarín de los horóscopos ni de los deseos pero me huele que aquí va a ganar el mismo antídoto aéreo cuidado porque todo puede suceder todo puede pasar compañero y así lo están llevando hacia el esquinero el saque de banderas sí señor atención cuidado porque el antídoto aéreo se confía de más Aeroman se encuentra ahí en el esquinero lo recibe con ese raquetazo se está posicionando está tomando la altura tiene la ventaja y llega con ese enganche desde lo más alto al cuadrilátero ahí sorprendiendo al mismo antídoto aéreo pero esto no termina así como sí porque continúan las acciones al juego de cuerdas y le responde como un muchacho mal educado y mientras tanto vemos cómo lo busca con esas pinzas que lo acaba de llevar el nuevo Aeroman lo impulsó muy bien el hombre se ha quedado afuera el cuadrilátero antídoto aéreo está listo para volar el hombre va a despegar el bala mientras tanto va a volar va a volar sale escaballidamente entre la segunda y tercera cuerda así estamos yendo nada más y nada menos que antídoto aéreo llegando con todo hacia esta fiesta de los vuelos oye atención porque así estamos yendo Smiley que llega cae de esa manera ante la humanidad de estos hombres pero atención porque esto no se acaba así como así y mientras tanto cósmico el de Lajos de Moreno Jalisco preparándose ahora sí para volar el hombre va a volar va a volar con esa plancha cruzada y el público se celebra gritando arriba a la América arriba arriba a la América así lo está diciendo oye oye cuidado qué es lo que está pasando porque continuando con las acciones vemos cómo ante otro aéreo y el mismo cósmico ya se están poniendo de acuerdo ya se está dando este enfrentamiento entre ellos dos ya sí está llegando con ese juego de cuerdas y mientras tanto vemos ahora sí como arre arre caballito lo trata de poner ahí hacia la lona cuéntale mismo oye oye son espaldos planos rendición no comprendo la situación ahí uno dos tres el conteo llegó hasta tres compañeros y lo estamos viendo sobre esta tarde en Tepacitlán Jalisco Promocías García está llegando con todo esta fue la primera lucha y se la está llevando Iron Man y el mismo cósmico pero entonces más pasaremos con la siguiente lucha de esta noche recordarles que estamos a través de lucha les de la 11 completamente en vivo promociones García hace posible este gran evento y lo que se viene más adelante es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Telecontext